¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Van a derribar la puerta! Deberíais poneros las máscaras. Podría no estar bien sellado. ¡Lo logramos! ¡Sí! Base, detuvimos al ingeniero y a dos cómplices. Cambio. Recibido, base. Cambio. Bien, dispara a estos dos. En cuanto al ingeniero... ¿Qué significa disparar a esos dos? ¡Que no te acerbas a contestar! ¡Soldadas, tú! El coronel te va a cantar las cuarenta. Coronel, señor, tenemos un problema. ¡Ana! ¡Papá! ¡Chicos! ¡Somos nosotros! ¡Ayuda! ¡Ale, demonios! ¡Ale, demonios! ¡Chicos! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Menuda suerte! Coronel, esto supone un consejo de guerra para todos. ¡Bien! ¡Escúchenme! ¡Silencio! ¡No puedo creerlo! ¡No puede! ¡Mierda! ¿Entonces es cierto? ¿Trabajas para ellos? ¡Silencio! ¿Cómo acabasteis aquí? ¡Ah! ¡No importa! ¡No tenéis ni idea de dónde os habéis metido! ¡No tenemos alternativa! ¡La granja no puede dejarlo pasar! ¡No me digas! ¡No lo permitirás! ¡No! ¡No pienso callarme! ¿Para qué es ese inhibidor? ¿Por qué ocultan el hecho de que no solo sobrevivió Moscú? ¡Aquí, en la uva, hay gente de otras ciudades! ¡Muerdos! ¡Silencio todo el mundo! ¡Silencio todo el mundo! ¡Silencio todo el mundo! ¡Silencio todo el mundo de guerra deberían ser ejecutados, así que tengo que sacarlos de la ciudad hasta que la cosa se calme! ¡Ustedes deberían quedarse! ¡Comandante! ¡Mis hombres no han tenido nada que ver! ¡No es decisión mía, y lo sabes! ¡Yo lucharé por ellos, pase lo que pase! ¡Claro! ¡Artión, mana, son de los nuestros! ¡La orden no abandona a nadie! ¡Si no, ¿quién lo hará? ¡Esparcanos! ¡Tirancen a éstos por la borda y a toda máquina! ¡Ten conmigo, Artión! ¡Tomemos el aire! ¡Qué alegría que los chicos nos apoyaran! ¡Parece que mi padre tampoco les dijo nada sobre todo esto! ¡Hemos pasado 20 años en el metro, creyendo que la guerra había reducido el mundo a cenizas! ¡Pero rodearon Moscú con esos inhibidores, si no nos dimos cuenta! ¡Qué astutos! ¡Mientras tú recibías radiación en la superficie, mi padre seguía mintiendo! ¡Mintiéndote aquí, a mí, a todo lugar! ¡Paren el motor de inmediato y salgan con las manos sobre la cabeza! ¡Paren el motor de inmediato y salgan con las manos sobre la cabeza! ¡ Latino motions en중에 a marcha! ¡Y no se leilleurs! ¡A meternas! ¿Estás contento? ¿Es esto lo que esperabas? ¡¿Qué culpa tiene él?! ¡Tú no sabías todo! ¡¡Parece de Kauf, a mi pueblo! ¡¡Cifra, a mi pueblo! ¡¡ arms, a mi pueblo! ¡Faren el motor ahora mismo! ¡Oh, joder! ¿Estás bien? ¡Si! ¡Es sólo un rasgoñón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me entiendo de que los frenos no están en buen estado! ¡Chemak! ¡Empiece a frenar! ¡Que crean que nos estamos mintiendo! ¡Ah! ¡Por fin sentido común! ¡Bien! ¡Reduzca nuestra parada! ¡Ay! Los coroneles no rayarán ni la pintura, así que... ¿Qué tal desde el interior? ¡Sin explosivos! ¡A menos que nos pongamos todos en su caldera! ¡Por favor! ¡Déjeme hacerlo, coronel! ¡Yo nombraré a los voluntarios! ¡Artyom lo hará! ¿Por qué, Artyom? ¡Porque él lo empecó! ¡Y será mejor que haga! ¡Artyom! ¡Salta en cuanto reduzcamos la velocidad! ¡Yo distraeré mientras tanto! ¡Explosivo un gasto! ¡¿Qué es esto, Artyom?! ¡Sí! ¡Corta el rollo, Miller! ¡No hay ningún sitio a donde ir! ¡Nunca habéis estado aquí fuera! ¡Nosotros sí! ¡No pensábamos alejarnos! ¡Solo salir un poco de la ciudad hasta que se calme la cosa! ¡Y habéis abierto fuego! ¿Nos dejaréis pasar si paramos? ¡Tengo que deteneros! ¡Y llevaros ante un tribunal! ¿Comprendéis los cargos a los que os enfrentáis, no? ¡Deserción! ¡Traición! ¿Me estás tomando el pelo? ¿Yo? ¿Un traidor? ¡Dímelo tú! ¿A dónde vais con ese tren, eh? ¿De paseo? ¡No! ¡Solo hay una respuesta posible! ¡Os han comprado y volvéis con vuestros abos! ¿Entonces ya se ha dictado sentencia? ¡Sin un juicio siquiera! ¡Déjate de gilipolleces! ¿Qué lleváis? ¿Mapas? ¿Planes defensivos? ¿Quieres conseguir una jubilación a la orilla del mar a costa de nuestras vidas, maldito lisiado? ¿Planes? ¿Traición? ¡Os hemos servido sin resistir durante años! ¡Hemos derramado nuestra sangre por la causa! ¡Os habéis vendido! ¡Nos destruyeron y vosotros! ¡He sido soltado toda mi vida! ¡He dedicado mi vida a mi pueblo, mi nación! ¡Pero no pienso hacer lo mismo por unos parásitos como vosotros! ¿Qué ha sido eso? ¡Me rindo, me rindo! ¡No! ¡No me vas! ¡Nos estamos acercando! ¡Unidad 13, prepárense! ¡Nos estamos acercando! ¡Unidad 13, prepárense! ¡Nos estamos acercando! Se acabó, coronel Miller. Tranquilo, estamos reduciendo, pero los frenos de esta cosa no funcionan. No te preocupes, coronel, mis hombres dejarán una mano. ¡Adi, señal! ¡Quiervan, prepárense para frenar! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Acción! ¡Enmarcas! ¡Esto se ha puesto serio! ¿Pero qué? ¡Frenar! ¡Está del freno! ¡Estoy bien bien! ¡Cuál es esto, cabrón! ¡Mérico! ¡Avención! ¡Ele digo en el 3! ¡Esto de puta! ¡Ahora sí que la has cagado! ¡Tú y tus gataños! ¡Origa! ¡No te han tratado como defensores, sino como perros! ¡Respiréz una bala a todos! ¡Yo me he sacado el disparante personalmente! ¡En la frente! ¡Maldito! ¡No me he sacado el disparante personalmente! ¡No me he sacado el disparante personalmente! ¡Deja entonces como un vestuario muerto! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No me he sacado! ¡Yo solo soy un fogonero! ¡Yo solo soy un fogonero! ¡Me lo voy a hacer! ¡Suscríbete! ¡Aguanta! ¡Sí, señor! ¡Dios mío, Artyom! ¡Menos mal que estás bien! ¡Ah, ahora no sólo somos traidores, sino también unos saboteadores como Dios manda!